El tema se llama Voces de Primavera, de Johan Strauss. Johan Strauss, hijo. ¿Este es el clásico? No, el otro, ¿verdad? Nudia Azul, el clásico. La Nudia Azul, el clásico, se escucha por todos lados. Por eso, este Voces de Primavera se llama, de Johan Strauss. Este va a los 15 y eso. No, el de 15, hay varios, varios valses, ¿verdad? Johan Strauss, el rey del vals. Sí, claro. Él es considerado el rey del vals. Pero qué lindo momento el del vals, ¿verdad? Sí. Cuando ya se concretó la cosa, la niñita ya está en mano, y viene el papá, y viene el hermano. Hermano Mayor y... Loco, va, padecemos este momento porque tiene que salir de a bailar ahí. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿por qué traemos alusión a este valscito? Porque estamos hablando de la celebración de un casamiento en plena cuarentena ayer en el barrio 3 de Mayo de Luque. Supuestamente, según la fiscal, un vecino llamó y estaba diciendo que había festejo, celebración de un casamiento. Efectivamente, cayó la comitiva policial judicial en la dirección Curuzu Benítez y 14 de Julio, compañía 3 de Mayo de Luque. Las personas estaban allí, dentro, oh, sorpresa, no son los invitados precisamente los que estaban llegando, ni tampoco estaban llevando la inumentaria para el vals, sino simplemente estaban diciendo a estas personas, mira, ustedes están violando la cuarentena y la fiscal allí mismo, la fiscal Miriam Rodríguez, dispuso la detención de todas las personas. Son 13 en total. ¿Será que incautaron la conservadora? Sí, está la conservadora. Estaba llenita. Conservadora sí estaba. Estaba todo, íntegramente estaba. Ahí están, esos son los invitados. Sí, allí está el novio y la novia también, los invitados, ¿verdad? Son 13 personas, lógicamente los novios incluidos, ¿verdad? Dentro del grupo de las personas imputadas que ayer se abstuvieron de declarar porque fue rápido el tema y a la noche ya le llevaron al juzgado de San Lorenzo y la jueza determinó que las 13 personas tengan arresto domiciliario. Ya está el tema en sí, ¿verdad? La sanción que van a recibir, me imagino que después van a tener que presentar otra vez. ¿Y qué piensan estas personas? De que nadie va a denunciar, de que los vecinos pueden estar tranquilos siendo que hacen una celebración. Porque estaba la mesa, estaba la decoración, la silla, la supuesta torta, bebida alcohólica, música, alto volumen. Es decir, todos los ingredientes para la celebración de una fiesta, ¿verdad? Está prohibido, está la celebración. Está prohibido, está prohibido. O sea, específicamente se habla del tema. Está prohibido, está prohibido el tema, ¿verdad? Está prohibido el tema. Y, según la Ficala, ellos se encontraron en flagrancia. Esa es la diferencia probablemente con algunos otros hechos que se dieron, ¿verdad? Que no quiero comentar acá porque no me viene al caso, ¿verdad? Pero en este caso, en flagrancia. Hay otras diferencias, ¿verdad? Sí, hay otras diferencias, por eso. En este caso es en flagrancia. Encontraron en el lugar a las personas sin tapabocas y con todos los elementos que hacen relación a una fiesta, a una farra. Así, Pichite, para definir, ¿verdad? Pero, y aparte también aquí está el tema de las alertas ciudadanas. Si no fuera por los vecinos, difícilmente también llegue esto a la Fiscalía. Sí, porque es un lugar amplio, grande, en donde probablemente habrá alquilaron el lugar. Uno imagina eso porque los propietarios no estaban en el lugar. No estaban en el lugar. Presentaron supuestamente un documento que tenía una, de un, a ver, de un funcionario de un juzgado que tenía el permiso, ¿verdad? Que de menor rango no, medio, nada que ver, ¿verdad? Porque hay un decreto presidencial, sí. No poder justificar la relación de personas. No, no, para nada, en absoluto. Está prohibido. Está prohibido, no es tan complicado, entender. No, no, no es tan complicado. A la gente le molesta porque dicen, bueno, cuando es chuchi no pasa nada, pero no nos podemos enlojar con esta Fiscalía, ha estado prohibido. Más vale. Enojémonos con los otros casos, pero esto está bien. Enojémonos con los que ven también estos hechos y no denuncian. Qué importante, entonces, es que nosotros estemos muy atentos, es lo que nos queda. Sí, ¿verdad? No, a punto que tenemos que ir a Huerato, pero la verdad que es una vergüenza algunas situaciones que se dan. Hasta una discoteca dice que se inauguró el viernes en Luque. O sea, la gente está loca por lo visto. Muy inconsciente, realmente. No, terrible el caso. Vayamos a escuchar a la fiscal Miriam Rodríguez. Y efectivamente se pudo constatar que en el interior de la vivienda se estaba celebrando una boda, por lo que procedimos nosotros a recolectar evidencias. Organamos la detención de los presentes y posteriormente fueron remitidos al Ministerio Público a los efectos de tomarles la audiencia invadatoria a los mismos. Y posteriormente formulamos imputación considerando que existieron suficientes elementos de sospecha de la existencia del hecho punil de violación de la veda sanitaria. Adornos, ornamentaciones alegóricas 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 a una boda, una torta falsa. Se pudo también observar silla decorada, estaban tres tablones, vasos usados, obviamente, la cantidad aproximada de 20 vasos. Contabilizamos 20 platos, 20 cuchillos, 20 tenedores, todos usados. Y todo lo que hace a bandejas, fuentes, bebidas alcohólicas, botellas vacías.